Tema que dedicamos súper especial para todos mis aijados Para Alicia Departe, de alguien especial ¡Andere! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pare Chabedo! ¡Y los vagos 3! ¡Muchas compañeros gracias! ¡¿Sabes quiénes son? ¡Para Guisa! ¡Y su amor Belén! ¡Guerrero Zeta! ¡Eh! 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 Tu amor sigue ¡Mira qué sabor! Te quema por dentro No fue ¡Para los pequeños amigos! ¡Y niña sabrosura! ¡Toda la gente dice la guaja, Andere! Te pasaba Junto a ti Te perdí Tema que dedicamos súper especial para Sonido Changa Hoy y siempre Siento Hoy quisiera regresar El tiempo Y nunca más ¡Ahí está súper especial para los niños perdidos! ¡Wizard, Circo, Paco y ABC! Hoy y siempre con la nueva imagen Tú eres para mí Para Discos Tarzán ¡Vámonos hasta Cadereyta, Querétaro! Siempre con la nueva imagen Siempre con la turno a Boricua Manía Y la voz boricua de Ulises Monroy ¡Ándale! Y ahora me muero sin ti ¡Dice! Todos los despidos Todos los vagos del barrio Que regresan La organización número uno Pocos pero locos, locos, locos Y los vagos tres A los pequeños amigos Y club conquistadores Serás mi amor ¡Dice! A los pequeños por él ¡Dice! Y tú ya sabes que eres sol ¡De caras! ¡Mira que ese hoy! ¡Esta es la nueva imagen de la Monsa y Manía! ¡No somos un sueño! ¡Y una ilusión! ¡Somos la organización más cotizada! ¡En combinación! ¡Guerrero Zeta y Sensación de la Biesa! ¡Y la tercera salidera! ¡Ellos hizo! ¡Ay! ¡Tres la casa! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y no te pude ¡Para los pequeños amigos! ¡Y siento! ¡Y ese! ¡Y esos vagos tres! ¡Para regresar el tiempo! ¡Para los mil por siempre guapos! ¡Y nunca más dejarte! ¡Para el barrio trece! ¡Para el gato y el terry! ¡Para Gomi! ¡Tú eras para mí! ¡Llegó mi pandilla de San Bartolito! ¡Señalo! ¡Para mi compadre Che! ¡Y el osito pachanguero! ¡Amanecer! ¡Organización Triloco! ¡Séñale! ¡Para perdí! ¡Che, che, che, che! ¡Y ahora me muero sin ti! ¡Todo lo que sigo a Dios! ¡Que regreses a mi lado amor! ¡Oye! ¡Para mí! ¡Venga yo te haré feliz! ¡Para los pocos pero loco, 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 loco! ¡Pequeños amigos, niñas, sabrosura y pequeños fanáticos! ¡Vamos tres! ¡Que robaste el corazón! ¡Y niños desgazos! ¡San Pedrito y San Antonio! ¡Para ser el sol! ¡¿Quién?! ¡Para perdí! ¡Y ahora me muero sin ti! ¡Para Carmen! ¡De parte de Charly! ¡Pagos del barrio! ¡Que regreses a mi lado! ¡Esa Carmelita! ¡Chelén! ¡Vuelve! ¡Ándale! ¡Venga yo te haré feliz! ¡Súbale! ¡Súbale! Y aunque lejos de ti estoy Siempre tú serás mi eterno amor ¡Súbale! 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 ¡Y dicen! ¡Ya se va! ¡Vámonos a bailar! ¡La segunda de no te pertenece! ¡Se va! parte de su cuate, el Crazy y el Vans siempre, siempre, siempre con Bonsai siempre lo van a apoyar, muchas gracias a toda la banda dice, súper especial para toda la gente que nos viene acompañando hoy en este programa dice, súper especial para los inalcanzables vagos del barrio, dice para el Billy el Goku, para el Club de la Locura del Amor y las Morras Coquetas organización OVF para los vagos Morevers Oh yeah bueno pues queremos el más súper especial para discos Tarzán hasta Cadereyta, Querétaro que claro que si nos mandan este papelito y se han comunicado por parte de Vía Mazinger dice para la organización de San Diego 38 de San Francisco Chachihualpan para el Conejito Forever y Calavera para Nancy y todos los que faltaron para la Chabela ahí en Atracomulco, Estado de México y Tlaxcala hoy y siempre con la nueva no me importaba su cariño, su amor queremos hablar súper especial dice para el Club de Baile Son de Azúcar y bueno déjenme decirles una cosa no estuvimos en la Merced porque nos cancelaron el baile no sabemos el por qué nos hayan cancelado realmente pero estamos tristes pero déjenme decirles que hay más tiempo que vida y quizás creo que si próximo año si estemos ahí si Dios nos lo permiten pero a Tepito llueve o truene Bonsai entra a mi tierra así que los esperamos señores allá el 14 de Octubre en el aniversario de los mercados de Tepito ahí desde donde es el Ulises Monroy así que los esperamos gratamente a toda la banda porque el Ulises es otra cosa bailamos